¡Aplausos! Una medianoche azul, la madrugada de plata Y un amanecer de oro, esa es mi patria Esa es mi patria bonita, es mi patria El verde azul de una playa, y una noche de calor Y un buen suspiro de amor, esa es mi patria Esa es mi patria sencilla, es mi patria Un perro bravo, un caballo, una hembra y un buen gallo Un bucaro en la corteta, un patriota y un poeta Esa es mi patria criolla, es mi patria Esa es mi patria criolla, es mi patria Con cariño para todos los hermanos que están escuchando en esta noche De parte de Puerto Rico, a toda la gente bonita que está aquí ¡Vamos! Un cuatro y una guitarra, un cantor de la montaña Una botella de calle, esa es mi patria Esa es mi patria sabrosa, es mi patria Un hogar lleno de gracia, y un abuelito gruñón Y el humito en el fogón, esa es mi patria Esa es mi patria sencilla, es mi patria Y yo tendré que morir, pero voy a renacer Y si me dan el fogero en gas, yo vuelvo a nacer allí Porque esa es mi patria, caramba, es mi patria Esa es mi patria, caramba, es mi patria Y yo tendré que morir, pero voy a renacer allí Esa es mi patria simpática, es mi patria Pero qué linda y bonita, simpática y graciosita, esa es Esa es mi patria, simpática, es mi patria Es un cantor de la montaña, una botella de caña con paí Esa es mi patria, simpática, es mi patria Si yo no hubiera nacido en la tierra en que nací Esa es mi patria, simpática, es mi patria Oye, tisito, yo estuviera arrepentido de no haber nacido allí Esa es mi patria, simpática, es mi patria Y lo que dicen, ay bendito, eso sí, eso sí Esa es mi patria, simpática, es mi patria Pero qué linda y bonita, simpática y graciosita, esa es Esa es mi patria, simpática, es mi patria Un cantor de la montaña, una botella de caña con paí Esa es mi patria, simpática, es mi patria Y lo que dicen, ay bendito, eso sí, eso sí Esa es mi patria, simpática, es mi patria Los que dicen, ay, tía, esos no son de ahí Esa es mi patria, simpática, es mi patria Qué linda, qué sabrosita, esa es mi patria, compay Esa es mi patria, simpática, es mi patria Esa, esa, esa es mi patria, compay Esa es mi patria Esa es mi patria Esa es mi patria Esa es mi patria ¡Beg mi patria!